El resto del hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, su supuesta esposa, vuelve a estar en la mira de las autoridades mexicanas. Su nombre es Adriana Mesa Torres, también conocida como la nueva reina del cártel de Sinaloa. Sin embargo, su cercanía al mundo del narcotráfico no está ligada solo por la familia Guzmán. En el 2015, la unidad de inteligencia reveló que la joven es hija de Raúl Mesa Ontiveros, alias M6, mano derecha de un poderoso narcotraficante que junto al Chapo Guzmán lideraban el cártel de Sinaloa. Ese mismo año también se reportó la muerte de un supuesto hermano de Adriana Mesa Torres, apodado en el mundo del narcotráfico como el Mini 6, abatido en un enfrentamiento en Jalisco. En el 2019, cuando se detuvo Ovidio Guzmán por primera vez, las cuentas bancarias de la ciudadana mexicana fueron congeladas. En su defensa, la joven señaló que se dedicaba a la agricultura, levantando aún más sospechas por el costoso estilo de vida que llevaba. Pese a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que las finanzas de Mesa Torres sí están relacionadas a una organización criminal, en el 2022 un juez desestimó la investigación contra ella. Para las autoridades, Adriana es considerada la sucesora de Emma Coronel, esposa de Joaquín Loera, por lo que es blanco de la policía tras la recaptura de Ovidio Guzmán, cuyo operativo para atraparlo dejó 29 muertos, 35 heridos y 21 detenidos.